La gestión educativa 2021 ha empezado felizmente, aunque de una manera diferente o como estábamos acostumbrados a hacerlo. La pandemia del COVID-19 ha obligado a resguardar la vida de los estudiantes y de los educadores. Por ello, no ha habido presencialidad en muchos sectores. La inequidad social impide que todos tengan las mismas condiciones. Debemos tomar atención en el tema. A pesar de que vemos con cierta nostalgia la presencialidad, la pandemia nos permite tener otra mirada del hecho educativo, la virtualidad. Este es un tema complejo porque aún no tenemos la claridad necesaria sobre el mismo. Todos estamos en la búsqueda, con algunas iniciativas acertadas, de ofrecer espacios virtuales que permitan una mejor interacción entre el docente y el estudiante. Es importante clarificar algunos conceptos. Una plataforma educativa es un espacio donde el docente, el estudiante, el director y el padre de familia interactúan en el proceso de la gestión educativa en el sentido amplio. Eso requiere que la plataforma tenga adecuadamente espacios de interacción directa. Las aulas virtuales posean materiales didácticos y pedagógicos que permitan al docente y al estudiante poder acceder de manera directa y adecuada al aula y a la unidad didáctica con precisión, siendo los videos, las animaciones y los ejercicios interactivos los instrumentos propios de aprendizaje, cambiando la metodología de la clase magistral propia de la enseñanza presencial a las clases interactivas, invertida de construcción colaborativa, investigación y otros. Eso significa que solo la tecnología o el software de la plataforma no hace una plataforma educativa especializada. Un libro en PDF subido a cualquier plataforma no es un libro digital. Puede tener un aula virtual sin contenido adjunto. Puede tener un repositorio de libros en PDF que no responde a la didáctica de la enseñanza virtual, pues carecen los recursos necesarios para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación católica de convenio en Bolivia se enmarca en el convenio intersectorial de cooperación interinstitucional, razón por la cual desarrollamos experiencias pedagógicas innovadoras que permitan cualificar la educación para cualificar la educación de los niños y los jóvenes y los jóvenes de nuestro país. Por esta razón, vemos con preocupación el instructivo del ministro de educación IT quebrado ver número 006 quebrado 2021 prohibiendo cualquier otra plataforma que no sea del ministerio. Esa actitud viola el derecho a la libertad de elección que tienen los padres de familia de elegir la educación para sus hijos y la calidad de formación que deben recibir. Merced a aquello, valoramos la posición manifiesta por el viceministro de educación regular, quien pondera que se hayan instalado las plataformas educativas en los colegios que administramos, animándonos a compartir esta experiencia, comprendemos que la intención del ministerio fue salvaguardar la economía de la familia. Estimamos que, como ministro de educación, se enmiende este tipo de medidas, reconociendo el valor pedagógico educativo de las ofertas que hay en el contexto digital, pues hoy son una herramienta para cultivar a la persona en su desarrollo integral. En un estado de derecho como el que vivimos, sería imposible pensar que la sociedad civil se vea cada vez más desplazada de la posibilidad de ofrecer educación frente a un estado que, en lugar de alentar experiencias innovadoras, parece que la coarpa. La Iglesia Católica en nuestro país se ha comprometido vivamente a acompañar sistemáticamente el proceso educativo, mediante diversos materiales y recursos. También ha construido verdaderas plataformas educativas especializadas, que permiten el desarrollo efectivo de actividades académicas para todos los niveles, haciendo de los estudiantes los primeros entusiastas de conocer y comprometidos en sus propios aprendizajes. Estamos dispuestos a colaborar en este difícil proceso educativo, y animamos al propio Ministerio a trabajar mancomunadamente, perfeccionando los materiales que ofrece en calidad y mayor tecnología. La Paz, Febrero 7 del 2021.